Acá estamos, compañero. Julio Bárbaro, gracias por venir, maestro. Pablo Sechi, gracias. ¿Te cree? Las declaraciones juradas, ahora... ¿Cree o es todo sanata? Y se dibuja todo. No solo es sanata. Ah, no solo es sanata. No solo. Empezamos bien. Me parece que... Si uno ve... Cómo viven los políticos... Porque el caradurismo llegó a tal punto en que a los tipos... Digo, dan un salto económico. Vos los mirás y decís, si éste alquilaba como yo, ahora se compró el edificio. Digo, no hubo en la sociedad una mirada sobre eso y hubo una impunidad total. Algunos hoy toman conciencia. Ahora, la alianza entre el poder político y el poder económico empieza en el menemismo. Y esa alianza da como un enriquecimiento mutuo. El poder económico es más grande, el poder político se enriquece, se enriquecen los dos y se empobrece la sociedad. Y esto no se dio en el kirchnerismo, desde el juego al resto. ¿Qué hay en la Argentina? Una concentración económica con una miseria social. Yo que fui diputado en el 73, era otro país. Era otro país callado, corriente. Era un país con una distribución económica. Hay dos pasos. La deuda la pone Martínez de Hoz y... Dicen el populismo. Es cierto. Menem y Kirchner son una culpa grande. Pero Martínez de Hoz y Cavallo son el liberalismo. Digo, acá podemos discutir la culpa. Lo que no está en discusión es el fracaso. La miseria está a la vista. Y esto fue en beneficio de una dirigencia política que se enriqueció y una dirigencia económica que concentró. Ahora, desde el lugar que usted estuvo como parlamentario, como funcionario, ¿cuánto hay de tentación real, digamos, no buscada en la posibilidad del enriquecimiento? ¿Y cuánto el funcionario busca los nichos donde hacer una diferencia al margen de salario que cobra? Es distinto. Hay una selección de los personajes en base a que sean intermediarios del poder económico. Digo, hubo un momento en que los giles que pensábamos, como es mi caso, molestábamos. Éramos como leyendo poema en un prostíbulo. Vos le hablabas de ideología en los 70, en la época de Menem, y directamente les molestaba. Ese pragmatismo hizo que te corran. Ahora volvió la discusión de ideas. Hubo años que no se discutieron. ¿Ahora cuándo fue? Hace 4 o 5 años cuando empieza la televisión. No, no, no la trajo el que le dijo. Lo trajo la sociedad. Mira, cuando la sociedad empieza a darse cuenta que sin política se suicida. Y empieza a debatir. También mira la vida de los funcionarios, que antes no la miraba. Entonces había tipo... Bueno, porque también se exhibe mucho más. Digo, hoy tiene una visibilidad la vida pública que no tenía... Que no tenías, claro. 5 o 10 años. Y además si leen, piensan, escriben, digo, ya se desnuda. Vos encontrás hoy... El parlamento del 73, cuando yo volví en el 83, ya la caída era grande. Digo, ya había un bajón del nivel intelectual. Y después siguió. Total, para levantar la mano en Gisada y obedecer a Zanini, no tenías que haber leído a Toynbee, ni a Hegel, ni a nadie. ¿O no? Ni a Dostoyevsky. Ni a Dostoyevsky, ni al Villique. ¿Cómo se ve desde una ONG, Sechi, esto? Se ve... A ver, me parece que los dos temas que tocó el doctor son interesantes. Por un lado, la calidad de los legisladores. Lo que se ve es una calidad realmente muy mala en los discursos, cuando lees los proyectos que escriben ciertos proyectos, por supuesto. Tenemos en este momento 300 y pico de tipos insultándonos a todos. A todos. Está bien, estamos acostumbrados. No hay ningún problema. La verdad que la calidad es muy mala, salvando... Por favor, no son todos, pero hay muchos que tienen una calidad muy mala en cuanto a la redacción, en cuanto a las propuestas, etc. Por el otro lado, el tema patrimonial. Y ahí entra el tema de cuando el político tiene discrecionalidad en la utilización de recursos públicos. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Cuando no hay organismos de control que controlen a los funcionarios públicos. Cuando la evolución patrimonial, a pesar de tener, con muchísimas falencias, un sistema de presentación de declaraciones juradas, durante muchísimos años la Oficina Anticorrupción no hizo absolutamente nada. Cuando hay ya mecanismos electrónicos, mediante computadora, etc., que se puede ver la evolución de qué presenta cada uno de los diputados, cada uno de los funcionarios públicos. El problema es cuando no se controla. Y el problema es cuando hay cada vez más discrecionalidad en la utilización de los recursos públicos. Y no funciona la justicia, no funcionan los organismos de control. Entonces, indudablemente, hay un crecimiento patrimonial de muchísimos funcionarios. Les vamos a mostrar a ustedes y al público, un ranking un poco arbitrario, arbitrario en el sentido que cortamos en los políticos que presentaron las declaraciones juradas más jugosas, más robustas. Este es un ranking de políticos que declaran tener el dinero que declaran tener. Lo vemos. Los políticos más ricos de Argentina. Según las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Modernización, Roberto Basualdo, senador por San Juan, es el político más rico de Argentina con 182 millones de pesos. En segundo lugar se ubica Francisco de Narváez, con 166 millones de pesos. Tercero, Horacio Levín, director de la Televisión Pública, con 150 millones de pesos. Cuarto, Guillermo Laje, primo de Martín Lustó y representante comercial en la Embajada Argentina en Estados Unidos, con 148 millones de pesos. Quinto, José Alperovich, senador y exgobernador de Tucumán, con 139 millones de pesos. En noveno lugar se ubica el presidente, Mauricio Macri, con 110 millones de pesos declarados. Cristina Kirchner está en decimosexto lugar, con 77 millones de pesos. De los políticos más reconocidos, la gobernadora María Eugenia Vidal es la que menos patrimonio declaró, 582 mil pesos. Ahí hay alguno que tiene más de lo que canta, campeón, ¿no? Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? De todo modo, bueno, es un indicador, yo digo, no es toda la verdad, ni es todo mentira. Algo tiene que haber, y está claro que son gente que viene de empresas, o los que son empresarios volcados a la política, Baso Aldo de Narváez, etcétera, quienes aparecen al tope de esta lista. ¿Usted conoce gente que se mete en política para hacer plata? ¿O hacer plata es una consecuencia de haberse metido en la política? En una ciudad como la nuestra, donde hubo un gran fracaso y una frustración, la política terminó siendo uno de los lugares más seguros de enriquecimiento. Y eso convocó, cuando uno toma personajes gobernadores, digo, se han convertido esos espacios en industrias rentables. Y por eso se abrazan tanto al poder. Si fuera sacrificado hubieran abandonado los cuatro años, ¿o no? Digo, pero me parece que la sociedad es muy fracasada y la escalera a la riqueza más conocida es la política. Y eso hace que cantidad de gente se acerque. No se acerca el que tiene una idea y un sueño. Bueno, aquel romanticismo de los 70 que se llevaba a la entrega de la vida se convirtió en el pragmatismo de los 90, donde se llevaban lo que podían. Y había, yo he escuchado en mesas enojándome, la admiración, mirá la que hizo aquel. Esto fue así. Terminó habiendo admiración al que afanaba mucho. Ahora, acá aparece después la rosadita, aparece en los bolsos de Baez, aparece en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, aparece el dragón, aparece en las casas, en los country... Pero antes de eso, a nadie se le ocurría que ir a vivir a Puerto Madero o a los country, tenía un costo. Lo hacían impuremente. No les sacaban una foto. Era gratis. Ahora, ¿la condena social es por la exhibición o escena de estos últimos meses que se ha destapado o porque había un estado de conciencia previo? ¿Usted qué cree? A ver, me parece que tiene que ver un poco de todo. Lo importante sobre estos funcionarios que estamos mostrando es cuánto tenían cuando entraron, cuánto tenían en el medio y cuánto tienen cuando se van, si es que se van. Y la discusión, que se puso muy de moda este año, sobre los conflictos de intereses que pueden llegar a tener los funcionarios públicos. Se puso de moda por los funcionarios que vienen de empresas. Pero entonces, ojo, porque por un lado se dice, esta gente vive de la política desde que nació hasta que muere, está de cargo en cargo, pero si vienen del sector privado, ojo, porque puede haber conflicto de intereses. Para eso están las reglas de juego. Para eso están las declaraciones juradas que ustedes están mostrando, que hace dos años atrás, las declaraciones juradas perdieron muchísima información. ¿Por qué? Nosotros pedimos la inconstitucionalidad de esta reforma. ¿Año 2000? ¿Cuándo se hizo la reforma? Año 2013. ¿Cuándo se hizo la reforma de las declaraciones juradas? En el año 2013. 2013. Que a partir de ahí, vos vas a la declaración jurada, es una declaración jurada muy parecida a la que se presenta en la AFIP, conoces montos más generales, no tan identificados los bienes, y lo peor de todo, no conoces los bienes de los familiares, del esposo, de la esposa, de los hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual, hubo una debilidad en el control que pueden tener los ciudadanos sobre los patrimonios de los funcionarios. Ahora, ustedes conocen, y ustedes que están en el tema, ¿hay ejemplos donde ese control o esa obligación sea sustancialmente distinta? Digo, países donde... Sí, por supuesto. Hay países en los cuales hay un control mucho más exhaustivo, los que les decía antes. Se carga todo en una computadora, y con un gráfico sale a ver cómo le evolucionó a este funcionario. Este funcionario que le subió el patrimonio. ¿En qué país? Tiene una empresa en Estados Unidos. Se investiga a fondo sobre el patrimonio de los funcionarios en muchísimos países del primer mundo. Ahora, ¿cómo evoluciona el patrimonio y por qué? Si sos diputado de la nación, y ganás 70.000, 80.000 pesos, y vos tenés un crecimiento exponencial en millones, no hay forma de explicarlo. Es un enriquecimiento ilícito. Es un enriquecimiento ilícito. Es que, como en alguna época se decía, se pagan las leyes... Para cuando estas cosas en otras sociedades se castigan, digo, no digo se castigan judicialmente, pero se castigan políticamente, porque la sensación que da es que no hay mucho castigo político para esto. Si son cosas que no... Bueno, si son los bolsos de José López, sí. Pero si son cosas de este crecimiento patrimonial o crecimiento patrimonial encubierto, uno tiene la sensación que no hay tanta conciencia del castigo. En Argentina nos ocupamos de la corrupción cuando hay o empieza a haber una crisis económica. Mientras las cosas están bien, la corrupción no preocupa demasiado. El tema de fondo es que si hay vocación política, uno no transita la ambición económica. Digo, no todos tienen la misma ambición de la guita. Hay una cantidad de personas para las cuales lo intelectual, así... Hay toda otra cosa que nos llena. Digo, nosotros nos criamos en una ciudad donde el rico no era el triunfador. El triunfador era el intelectual, el pensador, el coherente. Y yo todavía creo que hay muchos que desprecian la estructura del rico. Yo con la mayoría de los tipos ricos que conozco no tomaría ni un café. Son un embole total. Pero hay como una valoración del otro espacio. No es que el funcionario es un tipo que no lo dejamos robar. Hay cantidad de individuos a los cuales no nos interesa ese espacio de la vida. Esa variante del éxito económico no nos parece la lograda. Ahora, aquellos que tienen ambición de poder, y no lo digo solo por el ejemplo de Néstor Kirchner aquí, puedo remitirme al ejemplo de Felipe González en España, o el mismo Aznar, aquellos que tienen ambición de poder sostienen que es muy difícil esa lucha, y sobre todo la lucha cuando uno no está en el poder si no se tiene plata. El Pepe Mujica es el ejemplo. Yo esto lo discutí con Néstor Kirchner, tengo testigo de mi discusión. Él decía el poder es el dinero, yo decía el poder es la conciencia. El Papa es el mayor poder. La conciencia es el poder, no la guita. Si yo acepto que el dinero es más que la política, entonces renuncio, soy un frustrado. Yo creo que la política es superior a la ambición de los ricos. Que si no la conduce, fracasamos. Vamos a ver cómo quedó el ranking de los diputados nacionales hoy en ejercicio y sus declaraciones juradas. Los diputados más ricos de Argentina. De los diputados más ricos, en primer lugar se ubica Eduardo Costa. UCR Cambiemos por Santa Cruz, con 135.369.864 pesos. Segundo se encuentra Máximo Kirchner, frente para la victoria por Santa Cruz, con 42.373.233 pesos. Tercero, Héctor Recalde, frente para la victoria por la provincia de Buenos Aires, con 36.332.400 pesos. Cuarto, Morís Clos, frente de la Concordia por Misiones, con 29.480.139 pesos. Y en quinto lugar se encuentra Pablo Torello, Pro Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, con 24.348.481 pesos. ¿Qué tal? Costa, que es un empresario de Santa Cruz, radical. Máximo Kirchner, que es un empresario de Santa Cruz. También. Recalde no. Recalde es un abogado exitoso. Ese sí que es un abogado exitoso. Linda lista, ¿eh? ¿Qué hacemos con esto? Una de las preguntas es, ¿quién financia la política en la Argentina? ¿Sí? ¿Y cuánto dinero se necesita para ser político? Hay casos honrosos, no hay ninguna duda de eso. Pero si no nos empezamos a preguntar, ¿quién es el que sostiene el sistema económicamente? ¿Quién es el que pone un candidato? Alguna pregunta un poquito más bajita, ¿cuánto cuesta estar en algunas listas? Siempre se va a necesitar gente de plata para participar en política. Si no, para trepar, para avanzar, es mucho más difícil. Yo creo que si recuperamos la vigencia de la idea, el dinero pierde. Ahora, sin plata hay que pagar todo, sin idea hay que pagar todo. Pero si la idea vuelve a ser central en la política, el dinero pasa a ser secundario. Y salimos de esta estupidez de que el que no roba es un gil. Digo, me parece que la política está por encima de la ambición económica. Gracias a los dos. Gracias, ¿eh? Tendríamos que hablar dos días de esto, ¿no?